Música Viene volando un pájaro amarillo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Pajarito resabiao, suelte ese beso roba Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Música Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Por entre los cañaveranes de mi caminito verde Voy juntando a mi llanerita Porque en esta noche de plata me la robaré del llano Entre rumores, aromas y serenatos Y besaré la tierra del camino Para decirte adiós, ya no querido En el paisaje verde de tu selva Te dejaré de recuerdos contigo Y cuando nazca el sol desde tu hierba Yo te diré un adiós desde la sierra Y cuando nazca el sol desde tu hierba Yo te diré un adiós desde la sierra Yo te diré un adiós desde la sierra Por entre los cañaveres A ver, a la de mi caminito verde voy cantando a mi llanerita. Porque en esta noche de plata me la robaré de llano, entre rumores, aromas y serenazas. Y besaré la tierra del camino, para decirte adiós y a los queridos. En el paisaje verde de tu selva, te dejaré de recuerdo un suspiro. Y para no nace el sol entre tu hierba, yo te diré un adiós desde la sierra. Y para no nace el sol entre tu hierba, yo te diré un adiós desde la sierra. Pobre las azules olas de este mar de mis amores, navegando bajo besos que nos tenemos en el puerto. Mientras en la blanca playa juega el viento con la arena, el cielo no tiene nubes, solo se ve allá una vela. Rema, rema, rema mi amor, ¿por qué vamos a naufragar? Mira que celoso está el mar, ¿por qué tú me quieres besar? Rema, rema, rema mi amor, ¿por qué vamos a naufragar? Mira que celoso está el mar, ¿por qué tú me quieres besar? Rema, 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 rema. Sobre las azules olas de este mar de mis amores, navegando bajo besos que nos tenemos en el puerto. Mientras en la blanca playa juega el viento con la arena, el cielo no tiene nubes, solo se ve allá una vela. Rema, rema, rema mi amor, ¿por qué vamos a naufragar? Mira que celoso está el mar, ¿por qué tú me quieres besar? Rema, rema, rema mi amor, ¿por qué vamos a naufragar? Mira que celoso está el mar, ¿por qué tú me quieres besar? Rema, rema, rema mi amor, ¿por qué vamos a naufragar? Mira que celoso está el mar, ¿por qué tú me quieres besar? Rema, rema, rema mi amor, ¿por qué vamos a naufragar? Mira que celoso está el mar, ¿por qué tú me quieres besar? Rema, rema mi amor, ¿por qué vamos a naufragar? Siente a mi eliento entre la brisa, acariciar tu talla. Yo te espero en el hospital a la luz de la luna, para hacerte mi empecimiento de hojarasca y plumas. Luego te daré una noche y un cielo de estrellas, un amanecer, un valle y una cordillera. Luego te daré una noche y un cielo de estrellas Un amanecer, un valle y una costillera Cuando los lucheros duermen de oro al cielo de mi valle Sientas a mi aliento entre la brisa acariciar tu talle Cuando los lucheros duermen de oro al cielo de mi valle Sientas a mi aliento entre la brisa acariciar tu talle Cuando los lucheros duermen de oro y bala la luz de la luna Para hacerme mi entreveso entre hojarasca y fuma Luego te daré una noche y un cielo de estrellas Un amanecer, un valle y una costillera Luego te daré una noche y un cielo de estrellas Un amanecer, un valle y una costillera Un amanecer, un valle y una costillera Un ranchito donde viviremos solo tú y yo Allí nuestros corazones se unirán para la eternidad En el sur será la reina de ese jardín tropical del amor Un amanecer, un valle y un valle y un valle y una costillera Entre humildos y palmeras, ebrios, 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 marinas y sol Yo te invito a un ranchito, donde viviremos como tú y yo Allí nuestros corazones, se unirán para la eternidad En el crucerá la reina, de ese jardín tropical del amor En el crucerá la reina, de ese jardín tropical del amor En el crucerá la reina, de ese jardín tropical del amor Por la Blanca Playa Soleada va cantando un pescador. 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 Música Siempre la besaban, se quedó llorando Porque le han dicho que en el otro lado del río Vivió una morena, por fin yo estoy suspirando En la enclamada construida de caña brava Donde siempre la besaban, se quedó llorando Porque le han dicho que en el otro lado del río Vivió una morena, por fin yo estoy suspirando Óyeme mi amor, mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón No será jamás para mujer alguna Óyeme mi amor, mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón No será jamás para mujer alguna Allá en el valle vive esa mujer tan bella que hasta el sol de la mañana Se suspira por ella La palabra brisa que sopla de la caña Le han dicho que en el otro lado del río Y no es para ti mi pobre corazón Oye mi amor, mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón No será jamás para mujer alguna No será jamás para mujer alguna Óyeme mi amor, mi amor, mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Noche veraniegas de amor Noche veraniegas de amor Con las suaves brisas del mar Este morena baila Esta cumbia tropical Sabrosa y muy regional Sabrosa y muy regional El pueblo donde nací Pero esta noche sentí Un boca ardiente y sin cual Mira ya el palmar Es quien viene allá Es de la morena A quien quiero amar Mira ya el palmar Es quien viene allá Es de la morena A quien quiero amar ¡Vamos! ¡Gracias! Noche veraniega de amor, con las suaves brisas del mar, de morena bailar, esta cumbia tropical, sabrosa y muy regional, el pueblo donde nací, quedó esta noche sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría, playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría, todas son mujeres, son hermosas, querendonas y graciosas, que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones, son sinceros que no se deben olvidar. ¡Gracias! 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 Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría, playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría, playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente todo de alegría, todas son mujeres, son hermosas, querendonas y graciosas, que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones, son sinceros que no se deben olvidar. Repensadasattern llegar a la tierra mía, estar behind de no dormir. Juntas, siglos ya no, recuerdos ya no. Vuelos las mía 30 años. ¡Gracias! Cuando soplo el viento verde que viene de la montaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Entre luces de cocuyos y perfumes de hazmín en flor Me llamo su piel morena, no sorprende en la mañana el sol Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Mi cabaña Cuando soplo el viento verde que viene de la montaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Entre luces de cocuyos y perfumes de hazmín en flor Me llamo su piel morena, no sorprende en la mañana el sol Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Sobre la arena mojada y bajo el viejo muelle la besé como una pasión Aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar El viejo muelle de mi puerto quita esta cadera de pasión en la ofrena del mar Sé que cerca es tu filo que aún están enclados los recuerdos de aquel amor Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar Recordando tu cariño, recordando tu corazón Sube la arena mojada y bajo el viejo muelle La besé como una pasión Fue que un amor perdido, perdido en la playa Perdido en la bruma del mar Vieju muelle de mi cuerpo, triste en tranca Deja de pasión en las ruedas del mar Deja cerca tu estilo que aún está a nuestro lado Los recuerdos de aquel amor Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar Recordando tu cariño, recordando tu corazón Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar ¡Gracias!